Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa amigos? Hola, ¿cómo estáis? Me acabo de despertar. Yo siempre me despierto los sábados, el fin de semana, me despierto a las 9, 9 y media, y me acabo de despertar, me despierto siempre a esa hora, ¿vale? Normalmente me quedo un ratito en la cama, yo me quedo un ratito, no me levanto enseguida, no me despierto y me levanto, no, lo que hago es quedarme 15 minutitos en la cama, porque me cuesta levantarme así de golpe ya rápido, de manera inmediata, así que me quedo 15 minutitos, ¿sabes? conteniendo ese calor corporal que tengo en la cama y disfrutando de estar en la cama, ¿no? A veces, eso sí, a veces me pongo un vídeo en YouTube o me pongo a ver el móvil, cosas en el móvil, ¿no? Hay veces que cojo el móvil y me pongo a ver cosas, ¿no? Pues yo que sé, puedo leerme algún artículo, me leo un artículo que haya visto por ahí, o miro a ver un vídeo de YouTube, un vídeo de YouTube interesante sobre cine, que me gusta mucho el cine, ¿no? Esto es un poquito lo que yo hago por las mañanas, los fines de semana, me despierto a las 9 y media, me despierto a las 9 y media y entonces me quedo un ratito en la cama, me veo algún vídeo o me leo algún artículo en YouTube, alguna cosa que me interese y entonces ya me levanto. Entonces, después de estar 15 minutitos en la cama, más o menos, me levanto. Lo primero que hago cuando me levanto, me despierto y me levanto es ponerme esas zapatillas, me pongo las zapatillas de estar por casa, estas son mis zapatillas de estar por casa, que son muy calentitas, ¿vale? Así por las mañanas, si hace un poquito de frío en invierno, pues me pongo estas zapatillas, me las voy a poner, me las pongo y entonces ya me levanto. Inmediatamente después de que me ponga las zapatillas, me he puesto las zapatillas de estar por casa, entonces me voy al aseo, ¿vale? Me voy al aseo, voy por el pasillo, giro aquí hacia la derecha y me voy al aseo, que es el sitio al que voy, ¿vale?, al que yo voy justo después de levantarme, cuando me levanto, despierto, me pongo las zapatillas, entonces me voy al aseo. Y aquí estoy ahora ya en el aseo. Bueno, chicos, pues ya estoy en el aseo. Ahora, lo primero que hago es lavarme los dientes, me lavo los dientes. Algunos de vosotros pensaréis, pero bueno, si todavía no has desayunado, ¿cómo te lavas los dientes ya? Bueno, pues es una manía que yo tengo, yo cada vez que me levanto por la mañana, me despierto y vengo al aseo, lo primero que hago es que me lavo los dientes. Necesito lavarme los dientes, tengo esa imperiosa necesidad de lavarme los dientes y es lo primero que hago cuando salgo de la habitación, me lavo los dientes. Me lavo los dientes. Eso es lo primero que hago cuando salgo de la habitación, lavarme los dientes, me lavo los dientes. Bueno, pues listo, me he limpiado los dientes, me he cepillado los dientes, mirad, dientes, ahora tengo un aliento fresco y me siento mejor, porque, bueno, necesito por las mañanas limpiarme los dientes. Me he limpiado los dientes y ahora lo que hago es lavarme la cara. Me lavo la cara un poquito con agua para despejarme siempre va bien, siempre va bien. Y lo que hago es limpiarme, me lavo la cara un poquito con agua, me seco con la toalla, ya me he lavado la cara y me he cepillado los dientes y entonces lo que voy a hacer es quitarme la ropa, me quito el pijama, porque este es el pijama que llevo. Llevo una camiseta, los pantalones del pijama y me quito el pijama. Me quito el pijama y me ducho. Pero claro, yo os quiero enseñar cómo es mi día, mi rutina, lo que hago por las mañanas, pero aquí, lo que va a pasar aquí ahora, pues es una cosa que pertenece a mi intimidad y no voy a compartir con vosotros. Así que, por favor, os salís del aseo ahora, ¿vale? Yo me ducho, me ducho, me quito el pijama, me ducho y nos vemos en diez minutos. Esperadme aquí. Bueno, chicos, chicas, ya he terminado, me he duchado, me he duchado y me he quedado como nuevo, parezco otra persona, soy otra persona. Bueno, lo que he hecho es que me he duchado el cuerpo, me he lavado con gel y también me he lavado la cabeza, me he lavado el pelo con champú. Y otra cosa que hago cuando la barba está un poquito larga es también lavarla con un champú especial para barba, ¿vale? Eso es lo que he hecho, ¿no? Entonces, he salido de la ducha y me he vestido, me he puesto la ropa. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues procedo, abro el cajón y procedo a cepillarme. Primero me cepillo el pelo con un cepillo para que no me pegue tirones, porque si cojo el peine directamente, ¿vale? Pues me va a dar tirones. Entonces, primero me cepillo un poquito el pelo, no es que tenga mucho pelo, ¿vale? Pero bueno, mejor, así mejor. Y entonces, cuando termino, cojo ya el peine, ¿vale? Cojo el peine, que no está el peine, ¿por qué? Porque en esta casa me sabotean, me sabotean. Cada vez que hago un vídeo, ellos me sabotean, me sabotean, me sabotean. Ya tengo el peine y ahora ya me peino, me hago la raya en un lado, ¿eh? No me la hago aquí en medio, me la hago en un lado. Me miro aquí así para verme y me peino. Me tiro un poco el pelito para atrás, las patillas, ¿sí? Y me la dejo así. Luego ya cuando se seque, va un poquito hacia adelante, ¿no? Dejad que me mire en el espejo, voy a mirarme en el espejo a ver si me he peinado bien, acabo de peinarme en el espejo mirándome en el espejo, ¿vale? Vale, pues ya está. Esta fase de peinarme, ya me he peinado y está lista. Lo siguiente que voy a hacer es secarme la barba un poco. Para darle forma, me seco la barba con el secador, para que luego no se queden todos los pelos muy abiertos y muy despeinados. Me seco la barba un poco. Cojo este cepillo y me seco la barba. Así, así, ¿lo veis? Ya he terminado de secarme la barba, ya me la he secado, y entonces me voy a echar un producto, un aceite en la barba, me echo aceite en la barba. Aquí, aquí está, este aceite, ¿vale? Cojo unas gotitas, unas gotitas, ¿vale? De este aceite, me froto las manos, me froto las manos así, para que se caliente un poco este aceite, me froto las manos y me pongo, me pongo el aceite así en la barba. Es un aceite perfumado, que huele muy bien, huele muy bien, muy bien, lo recomiendo este aceite, sí. Luego, si queréis, me preguntáis, vosotros me preguntáis, en comentarios yo os digo, si tenéis barba, os digo qué aceite es, ¿vale? Por eso es muy bueno, me gusta mucho este aceite, ¿no? Bueno, pues ya está, ya me he echado el aceite y entonces, como mis manos están aceitosas por el aceite, me lavo las manos con jabón, ¿vale? Bueno, pues así, recién duchado, porque me he duchado, lo habéis visto, os he explicado las rutinas del día. Y vamos a ver ahora un poquito la teoría de los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos son pronombres que recaen sobre nosotros. Nosotros hacemos la acción y nosotros recibimos la acción. Por eso, es muy común utilizar estos pronombres reflexivos para cuando nos cuidamos nosotros mismos, hacemos cosas para nosotros mismos, para nuestro cuidado. Nos lavamos, nos cepillamos los dientes, nos ponemos crema, nos ponemos guapos, nos vestimos. Es muy común utilizarlo con estos verbos en los que nos arreglamos, ¿vale? La acción recae, obviamente, sobre nosotros, por eso usamos pronombres reflexivos. Me levanto, me despierto, también. En ocasiones podemos hacer un verbo reflexivo sencillamente poniéndole el me, y a veces podemos usar ese pronombre reflexivo, puede ser me, se, te, nos, os, se, y a veces no. Por ejemplo, yo puedo decir voy a desayunar o me voy a desayunar. A veces pasa. Puedo decir como una tostada o desayuno una tostada, o puedo decir me desayuno una tostada. La gran diferencia es que cuando utilizo el pronombre, pues, mi presencia en el pronombre está ahí. Eso es lo que diferencia a grandes rasgos los pronombres reflexivos cuando pueden o pueden no ser reflexivos. Sí que quiero puntualizar que hay una expresión que es muy común con el pronombre reflexivo y es me voy. Podemos decir me voy o podemos decir voy. Me voy al supermercado, voy al supermercado. Eso sí, cuando estoy en un lugar, en un sitio y vuelvo a casa, nunca diría voy a casa, ¿vale? Si lo que hago es irme a casa para quedarme allí y estar allí. Entonces digo me voy, ¿vale? O me voy a casa, me voy. Pero no digo voy, si me quiero ir de un lugar no digo voy. Sí que puedo decir me voy. Y eso quiere decir, pues, que marcho y ya no vuelvo. Lo que ocurre también es que a veces cuando decimos voy, o lo usamos cuando alguien nos requiere, requiere nuestra presencia, quiere que estemos allí, nos dice reyes ven, y yo digo voy, ¿vale? Que estoy yendo, que voy hacia allí. Y no digo me voy, porque me voy tiene esta connotación, o significa marcharse, dejar un lugar. Me voy, me voy a casa, si voy a casa, o me voy, sencillamente dejo ese sitio. Bueno, pues estas son las, en este caso, los aspectos que he querido enseñaros del pronombre, de los pronombres reflexivos, ¿vale? Si tenéis alguna duda lo dejáis aquí, si os ha gustado el vídeo le dais al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la semana que viene con más cosillas, más cosillas del español. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Claro que sí, nos vemos pronto, la semana que viene. Chao.